El Ayuntamiento de León se ha sumado a un nuevo proyecto para fortalecer a la ciudad como destino del llamado turismo idiomático. La Junta de Gobierno Municipal ha aprobado este viernes la adicción a una serie de convenios de colaboración con la Consejería de Cultura de la Junta, de varias universidades de la comunidad y otras entidades. Aprovechar todas las sinergias que se generan en torno al turismo idiomático y potenciar el aprendizaje de la lengua castellana, especialmente por personas que vengan desde el extranjero. La constitución de esta plataforma lleva implícita la creación de un consejo y de una comisión permanente donde estarán representadas las capitales de provincia. Por otro lado, se ha aprobado la contratación de los seguros municipales para el próximo año. Lo que aprobamos hoy es iniciar el expediente de contratación de los seguros para el año 2013, que por primera vez va a ser por un procedimiento abierto y con una duración de cuatro años. Y para ello se van a aprobar esa contratación en cuatro bloques, los seguros de responsabilidad civil, los seguros de daños y de edificios, los seguros de vehículos y los seguros de accidentes. Además, la Junta de Gobierno ha autorizado, entre otras cuestiones, el gasto para una nueva caldera de condensación en el hispánico, para el material didáctico de un programa de empleabilidad para mujeres o para la convocatoria de una nueva edición de las becas etérea.